Obligadísimo el pueblo a Marti Zaguito a sumar el día de hoy. Sí, tiene 7 unidades, 11 de la tabla, a 6 puntos, señor Zaguito, del azul, a 6, de líder, tampoco es tanto. Tampoco, pero digo, está muy cerca todo en este campeonato que todos califican, pero sí. Cuidado, y Chorizo Power gana otra vez a la cima, a presionar al azul. No lo conseguimos desde septiembre del 2018. Desde que Nacho Trelles en paz descansa en el entrenador. Atlas, Tigres y Chivas, cómo ganaron, no importa, los puntos están adentro. Eduardo Galván Basulto pone el cronómetro, vámonos, señor Martín Oli. Muy pocas excepciones en la historia del deporte, que hay jugadores que se pueden permitir hacer lo que quieran. Piden penal, el árbitro deja correr. La toca Zambuesa, avanza el Toluca, la deja Estrada, vienen por el costado. El disparo, violento de pierna zurda, figura de la franja. Una figura, de la franja. Aguanta López, siempre trae, bueno, centro, gol. 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 Del Toluca, apareció el violinista en el Teja. ¿Quién es? ¿Quién es Paganini? Las cuatro estaciones de Vival, ¿quién es? Exactamente. Cañoteiro, por cierto, era un jugador del Sao Paulo, vieja guardia, ídolo de Pelé, remate de cabeza. Jugadorazo. Centro venenoso entre dos, atención, la sacaba Medias Perra, la pelota queda, Estrada la baja, está el segundo. La termina tapando cuando Triberio cantaba el gol. El árbitro termina marcando. Tiene. Pelota a favor del Puebla, la sacó Rodríguez. Saguito tiene que ajustar, Juan, su medio campo. Ese medio campo no le está trabajando, no le está funcionando con Pablo, con Salas, con Chávez, Reyes por izquierda y con el Fideo. Trata de avanzar el conjunto de la franja. Luego hablaremos de los jugadores también que ha tenido el Puebla, si el partido lo permite, como hasta el momento ha sucedido con lo de Cañoteiro. Largo pelotazo, cambio de juego impecable, lo colocan por el costado. Se va preparando entonces el centro para que venga Ormeño. Ormeño tiene el empate, Ormeño. ¡Ormeño! ¡Gol! 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 ¡Del Puebla! ¡Apareció Ormeño! Media vuelta. La pausa que clavó es lo que le da el gol. ¿Quién es el emperador Inca? Te estoy diciendo. Te cuide Paolo, ¿eh? Que se cuide. Lo dijo el jugador en el nuevo Paolo. Me parece que hay un desvío, buena recepción y el servicio es nada más. Mora, ¿cómo se pierde, Marco? ¿Cómo la baja la pelota, eh? Lo Ormeño, porque el centro, la verdad, es un centro como que lo voy a enviar a la olla. Correcto, estuvo el árbitro. Esperó a que se detuviera el juego y terminó sacando la preventiva. ¡Tenaron la distancia, golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Puebla! Impresionante, espectacular, notable, sobresaliente. el mejor gol posiblemente de su trayectoria Álvarez la agarra verdaderamente con potencia a lo Mortero Aravena y termina reventando el arco del Toluca de García, que cuando se lanza la pelota ya está en la red, cuando García se lanza la bola ya lo pasó impresionante que golazo golazo, golazo, si se inspiró por Mortero Aravena el rebate y en el fondo está Rodríguez sacando la pelota que ya se saboreaba si pero Toluca bajó el rendimiento de forma impresionante llega al centro buscando el Olímpico como en la cancha de Barraca Central mira uno de los clásicos, Cristal contra el Alianza disparo violentísimo el municipal que juega con la camiseta tipo selección peruana el deportivo Yacuabamba atención el remate de cabeza se va desviado Toluca tiene que tratar aquellos brasileños Edivaldo te acuerdas Edivaldo es lo último de esa generación disparo de larga distancia el guardameta le entra Rodríguez y la saca dijo pues que no sea como cae y va adentro madre santa de Dios se va preparando la franja se arma el tercero veremos entonces llega Reola milagro no lo puede creer Reola la pelota desviada pasó ya se había ido García rumbo a su palo de la derecha y el balón se va completamente hacia el otro lado Zambuesa dice no que paso que paso nadie lo entiende como pinball pide el mano y Zambuesa explica que fue lo que paso mira ante ese fierrazo le pega en la espalda y le rebota en su codo arriba del traveseño de forma milagrosa milagrosa no fueron al bar mientras o si fueron pero no no decidieron revisarla se prepara Fernández solo llega el centro García estaba dando rebote del diablo rojo con el 18 Kevin Castañeda el centro de Zambuesa sale el guardameta titubea muchísimo con los puños otro disparo en el fondo está Rodríguez y de comida también el pum 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 sonaban la campanita y con dos o tres pum salía uno me acuerdo un día ahora te le cuento atención que le pegó Güemes en el fondo ahora si rechaza no pasa nada y Zambuesa dice desde la banca no se mandan mensajes en cuanto a cambios decir pues vamos a matar o morir trata de aguantar la bola Fernández la colocaron para el centro está el tercero la puso corral para González y cuando le salió ya desesperado García no la pudo chocar contra el arco desguarnecido del chorizo power era el tercero para la franja perdonó esa es la realidad intensa de presionar de agobiar de ahogar el equipo del Puebla pero ahí está en cualquier momento puede anotar el gol del empate aquí está Estrada llega Estrada estaba buscando perfil con la derecha Güemes insiste Toluca al contragolpe el Puebla que tuvo el tercero y no lo aprovechó González atención con el disparo en el fondo esta la tenía que agarrar estamos con la liga de Arabia Saudita muy metidos con el tema del Manchester City sobre todo Alvarito de ahí sale La Plata avanza Fernández pierde un tiempo mete el centro está el tercero gol 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 del Puebla línea final por parte de Fernández hace rato se la puso Correlli con la cabeza no pudo ahora otra diagonal retrasada elevada todos los jugadores del Toluca otro centro de Castañeda buscaba a Mora no hay oportunidad alguna Abella también intentaba la termina bajando correctamente González autor del tercero y la pone hacia adelante el esférico viene para el cuarto del Puebla viene el cuarto del Puebla se prepara Escoto el disparo en dos ocasiones gol de la bronca apareció Escoto que no pudo en la primera y en el rebote la deja sutilmente en el arco estas metáforas tan impresionantes no, no, no las agarro pero se le cayó todo cállense la boca llega Chorizo Power el disparo sale de la distancia de componer no puedes no, no, ya ya se acabó Saguito se acabó no puedes dibujar un equipo así de la manera tan ya ya se acabó ya ya se acabó bendito sea el señor se acabó vamos a seguir hablando de estos Chorizo Power no, no, no ya ya sin Gracias por ver el video.